Al suroeste de Colorado, rodeado de una concentración de picos de más de 4200 metros de altura, Telluride es una joya de esta región. Fundada a finales del siglo XIX como un pueblo minero, tiene una rica historia y además se ha convertido en un buen lugar para todos los turistas que buscan un nuevo sitio en donde puedan tener aventuras interminables. Telluride se encuentra conectado con Mountain Village, con unas góndolas gratuitas que son justamente parte del atractivo de este lugar. Tenemos acomodaciones para todos, casi todas nuestras acomodaciones son esquí en, esquí out, donde literalmente, si estás en un hotel o en una casa grande, te salgas y la esquina de esquí está ahí. Y eso también es verdad con las actividades de sombra. Si estás fuera para ir montaña o piscina, estás saliendo de tu puerta y ahí está. No quieres un auto en Telluride, porque es tan fácil de caminar. Y por supuesto que se trata de un fabuloso sitio para hacer esquí, pero también en el verano ofrece paisajes espectaculares y grandes actividades al aire libre, con festivales que por supuesto dejarán recuerdos inolvidables a sus visitantes. El transporte es el único que es norteamericano. Es un transporte de góndola, un transporte de góndola que te lleva a la montaña. Rúneos de 6.30 a la mitad cada día y es gratis. Así que eso solo, solo haciendo eso es increíble. Y tienes grandes views. Así que no tienes que ser un skíer para disfrutar Telluride. Tenemos todos los tipos de góndola. Es un tipo de góndola, que es lo que se trata de la góndola. Es un tipo de góndola, que es lo que se trata de la góndola. Para nosotros es importante. Y eso es importante, absolutamente, porque México tiene una comida increíble. No hay retaño o restaurante de góndola. Es todo Telluride, homegrown. Así que todos los restaurantes son un chef que viene, queriendo vivir en Telluride y queriendo abrir su propio restaurante. Y blowing, blowing it away. Es, you know, they're really featuring their art and their skill in the culinary scene. The, uh, the retail shops are homegrown. It's a local couple, a local business that's bringing in. It's either having product made in the area or bringing in product. But without it being, like, you're not going to, uh, a Louis Vuitton store or a Gucci store. But yet you have that same level. So it makes the shopping very unique. We're getting very high-end, uh, shopping. But without it being name brand, per se. A unas seis horas en carretera de Denver, o también con la posibilidad de llegar al aeropuerto regional de Telluride, este lugar es uno de los sitios que poco a poco se están convirtiendo en los preferidos de los turistas mexicanos, que han entendido bien todo el valor que existe en un sitio que los recibe como si fuera su casa. Tell, for Telluride, how important is the Mexican traveler? Because it's growing, I suppose. Oh, it's absolutely growing. It's, it's huge for the state of Colorado. In Telluride, in the ski season, Mexico is our, uh, second biggest international market, which is great. We want to keep going. Everyone knows Aspen and Vail. They're, they're great resorts. When you get to Telluride, you're in a completely different environment, a completely different experience, smaller, more quaint, more community oriented, uh, amazing skiing for every level of skier. And, uh, for the Mexican traveler that's wants to do something a little bit different, Telluride is a place to go. Uh, it's very safe because of its remoteness. Uh, it's very community oriented. So you'll, you'll meet me or someone in Telluride and, you know, they're excited that you're here. And they take, they give you some tips of where to go, what to do. And you will see that person all week, every day. You'll run into them here. They'll be here. They'll be selling you a Lyft ticket at the beginning of your trip and then serving you your dinner at night at one of the restaurants. And they'll remember you like, Oh, it's so good to see you again. You know? And so it's that we, we, we embrace, we embrace all of our visitors. And we're so excited for everyone to be here because it is such a special place and we know it and appreciate it. We want to share that with all of our visitors.